Esto no te salió por coincidencia. Dios te mandó esta palabra para renovar tu fuerza y para bendecirte. Verdaderamente Dios te ama y te dice, hijo mío, yo sé que en el momento que yo te dije que voy a pelear por ti, en el momento que yo te dije que haría un milagro en tu vida, han llegado momentos de desesperación y pensamos y creemos y vemos que todas las puertas se nos cierran. Y como Dios dijo en Éxodo 14, 14, que pelearía por vosotros y que haría camino donde no lo hay. Mire, entiende esto. Dios te ha enviado por camino donde no hay camino para que tú entiendas que Él es ser fuerte, que Él es el quien tiene el poder. Él abrirá camino donde no lo hay. El hombre que te ha cerrado puertas tendrá que ver que Dios te abrirá cinco por cada puerta que el hombre te ha cerrado. Y llega un momento en nuestra vida donde nos desesperamos. Este mensaje a ti no te salió por coincidencia. Escucha palabra de Dios porque te ama. Aleluya, el hombre piensa que tú estás solo. El hombre piensa que Dios a ti no te dio una palabra. El hombre piensa que el ángel de Jehová no es el que te defiende, pero se ha equivocado porque Satanás tendrá que retroceder. Los demonios tendrán que caer por tierra. A ti Dios te llamó, te escogió, te limpió, te levantó y dice el Señor, yo abriré camino y te llevaré a la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice Jehová pelea por ti. En el versículo 15, dice Jehová, abriré el mal delante de ti tus ojos, lo verán. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? No hay puerta que el hombre te cierre, que yo no pueda abrir. Ahora no hay puerta que yo te abra, que ningún hombre pueda cerrar. Escucha esta palabra que Dios te da en este momento y te dice, hijo mío, confía en el poder de mi fuerza. Dios te dice, confía en mí. Yo nunca fallo. Yo nunca fallo. ¿Tú sabes por qué Dios te dice que nunca falla? Porque en el momento que Jehová le dijo a Moisés y al pueblo de Israel, en el versículo 15 de Éxodo 14, yo te digo, Moisés, que avance y que le diga a mi pueblo que camine. Pero ¿por dónde el pueblo iba a caminar? Me imagino a Moisés yo farofraseando, Señor, pero tú dices que avance. Pero ¿para dónde ve el pueblo? Si detrás de nosotros viene el faraón y delante de nosotros está el mar rojo. Aleluya, uno de los mares va peligroso. Y dice la Biblia que con voz audible, Jehová le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que avance. El Señor te llevará por lugares donde tú no vas a ver solución. Pero Dios te dice que camine. ¿Tú sabes lo que Dios te está diciendo? Confía en mí. Ten fe de que yo voy a hacer el milagro. Ten fe de que la obra está hecha porque yo soy Jehová tu Dios. En Soquima. Y Dios no miente. El ángel de Jehová campa alrededor de lo que le temen a Dios y él le defiende. El Señor quiere que tú camines. El Señor no quiere que tú lo cuestiones. No sea como el pueblo insensato. No sea como el pueblo desobediente. El pueblo cuando Jehová le dijo, aleluya a Moisés, que le diga al pueblo que avance. El pueblo le dijo, entonces tu Dios no dice que avance para dónde. Entonces tu Dios nos sacó de Egipto para traer a morirnos aquí delante del mar rojo. Y de mano del faraón llegará un momento donde tu corazón y tu mente te cuestionará. Donde tus enemigos te van a cuestionar y van a decir, ves que Dios no está contigo. Ves que Dios te ha dejado solo. Ves que tu matrimonio no te da solución. Tú ves que tú eres débil. Te van a decir tus enemigos. Satanás en momentos te va a decir que Dios no está contigo. Pero escucha palabras de Dios en esta hora. Llénate de fe y dile esos pensamientos negativos. Dios ha hablado a mi vida y yo le creo a Dios y Dios no miente. Dile a Satanás y a su demonio. Él me dijo que va a abrir el mal. Él me dijo que va a proveer. Aleluya. Gloria al Señor para mi familia y para mi vida. Jehová no miente y lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Llega un momento de desesperación. Eso yo, Stanley Medina, lo he vivido. Yo en un momento de frustración. Dios te ha dicho que lo va a hacer, que va a sanar, que va a restaurar, que va a libertar. Yo me frustré. Yo llegué a un momento donde yo no estaba viendo nada de lo que Dios me había dicho. Pero mi fe, mi fe en Dios, me hacía caminar confiado. El salmista David dijo pacientemente, yo espero en Jehová y él le escuchó la voz de mi clamor. Él le inclinó su oído a mí. Y en medio de mi desesperación, él me sacó del foso de la desesperación. Guau, este mensaje Dios te lo mandó porque te ama. Y él me libertó y él puso mis pies sobre la roca. Él me levantó. Él me amó primero. Él me escuchó. Él no me dejó delante del mal rojo para que los... Aleluya, para que la gente de Faraón acabaran conmigo. Dios no va a dejar que Satanás se termine con tu matrimonio. Dios no va a dejar que Satanás se termine con tu casa. Dios es fiel y Dios no miente. Dios le dijo a Moisés, yo soy quien peleó por ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Hay momentos donde no es de tu postrar, te aclamar. Hay momentos donde tú debes de utilizar lo que Dios a ti te ha dado. Oye lo que Dios te dice. Utiliza lo que yo te he dado. ¿El que Dios te ha dado? ¿Dónde oración? ¿Dónde clamor? ¿Dónde tú interceder por los tuyos? ¿Dónde tú ayunar? Eso no lo tiene todo el mundo. ¿Dónde tú abras lengua? ¿De tú orar? ¿De tú sentir la presencia? ¿De tú sentir de que Dios es quien pelea por ti? Escuche esto con mucho cuidado. Dios te ha entregado una vara. La vara que Dios le entregó a Moisés significa autoridad. Erra va sonda. Tú tienes autoridad. Dios te ha llamado como columna para que tú pelees, para que tú avances. ¿Los tuyos están recibiendo victoria porque Dios está contigo? ¿Los tuyos van a recibir cielos abiertos a su favor porque Dios está contigo? ¿La viuda de Zunén recibió el cielo abierto porque Elías estaba allí? Si Elías no había llegado en aquel lugar, la viuda de Zunén no había recibido cielos abiertos. Entonces, los tuyos, tu familia, que era la familia de Israel, la cual representa a tu familia en este caso, y Moisés lo representas tú. Tú eres el anfitrión principal que Dios ha escogido para grandes cosas. Usted no es cualquier cosa. Tú eres el anfitrión principal, la columna que Dios ha escogido para mantener en pie su palabra en tu vida. A ti Dios no te mintió cuando te dijo yo te he escogido para grandes cosas. A ti Dios no te mintió cuando te dijo te he escogido como cabeza en tu casa. Tú puedes ser mujer, puedes ser niño, puedes ser hombre. Si eres niño, entiende que Jehová habló con Jeremías y le dijo yo fui quien te he escogido del vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Calla delante de mí, obedece. Jehová le dijo a Moisés porque Moisés se fue a aclamar porque el pueblo reprochó y le dijo entonces tú Dios en el versículo 14. En el versículo 14, el versículo 13 de Éxodo capítulo 14. Escuche esto porque le estoy hablando conforme a la Biblia. Lo que yo le estoy hablando no es Paquito, ni Pique, ni Shakira. Yo te estoy hablando claro de la palabra viva de Dios. Por eso es que tú estás aquí viendo este video porque tú sabes que yo no relajo. Yo de lo que te hablo es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y no le paso paño tibio a nadie porque a mí Dios me salvó. Pero yo tuve que aguantar mi fuetazo para hoy poder ser bendecido y ser restaurado mi matrimonio y ser sanada mi niña. Tuve que aguantar y escuchar palabras de Dios y hacer la voluntad del Padre. Escuche esto porque yo lo que quiero es que Dios lo bendiga. Y si usted quiere que Dios lo bendiga, escuche palabras de Dios. Estos mensajes han desaparecido de los altares y por eso es que la iglesia está débil, está chueca, está ciego, está siendo guiada por hombre y no por Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 14, versículo 13, versículo 12 y versículo 14 y 15. Que el pueblo reprochó el mandato de Jehová y le dijo Señor, pero tú no has traído aquí. Moisés dile a tu Dios que para qué no has traído aquí a este desierto. Aquí lo que hay problema, la gente no ha entendido que en el desierto lo que hay es CAC. En el desierto lo que hay proceso, pero en el desierto es el campamento donde Dios te dará esta nueva historia en tu familia. El desierto será donde Dios no mete a todo el mundo, solamente mete a la gente que le han creído a él. Ay Dios mío, que es esto? Escucha esto que Dios te dice. Tú no te salió por coincidencia. Tú ves, este mensaje te salió porque la bondad de Dios está contigo y Dios te ama. Y la bendición que Dios te ha prometido, tus ojos la verán, tu familia la verán, tu casa la verán, tu hogar verá la mano de Dios. Mira, siento que esta palabra está transformando tu sed y está traspasando como punta de lanza tu corazón. Así te dice Dios. El pueblo se reveló en el versículo 15 y 14 de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 12 y 14 y 15. Pero dile a tu Dios, Moisés, porque Moisés era la cabeza, era el tutor. Era el hombre que tenía la batuta, era el hombre que tenía el llamado. Ese eres tú. Tú representas al Moisés en tu familia. Escucha palabra de Dios. Tú representas a esa persona llamada Moisés, que Dios le ha entregado un ministerio poderoso para que interceda por tu familia. Si tú sacaste la oración que tú hacías por tu familia, como de costumbre, vuelve y éntrala. Y es por eso que hay muchas cosas que están pasando en tu casa, en tu familia, con tus padres, con tus hijos, en tu matrimonio. Porque tú has dejado a Dios, porque tú te has olvidado del principio. Tú has olvidado el primer amor. Dice el Señor, yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? El Señor te ama. Oye lo que Dios te dice. Yo sé quién tú eres. Yo soy el tipo de guerrero que tú eres. Por eso te he llamado y te he escogido. La victoria será grande en tu familia, si tú lo puedes creer. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Escucha palabra de Dios. Dios te conoce. Dios sabe que tú eres ese Moisés, guerrero, guerrera. Tú eres esa columna que Dios ha escogido para cosas grandes. Escucha bien. El pueblo se acogió contra Dios. Y les dijo, entonces Moisés, tu Dios no ha traído aquí para que tú no dejes morir en este desierto. De mano del faraón estaban siendo castigados. Oye, qué mal agradecido. A veces hay personas que están a tu alrededor, que ellos están siendo salvos a través de ti por Dios. Y ellos no agradecen la oración que tú haces, que lo ha librado de muchas cosas, de accidentes, de cosas malas, de crisis. Y ellos no saben que eres tú ese alfitrión que está peleando ese pleito. Ahí, a espaldas de ellos, ahí en los secretos, en el nombre de Jesús. Escucha la palabra que Dios te mandó. Escucha porque Dios te ama. Y el pueblo se le quejó a Moisés y a Dios. Y le dijo, preferimos estar debajo del faraón de nuevo. Que seguir sufriendo aquí, en el desierto. En este desierto, donde tu Dios no ha traído. Y mira donde estamos delante de un mal rojo. Por eso Dios te dice, te llevaré por camino donde no hay camino. Para sacar el verdadero guerrero de ti. Para que tú me invoques. Han llegado momentos donde tú lo tuviste todo y te olvidaste de Dios. Llegaron momentos donde tú estabas 100% bendecido. Y te olvidaste de Dios. Entonces Dios ha tenido que quitar muchas cosas de tu vida. Para que tú te vuelvas a Dios. Y te acuerdes de que de Dios es que proviene tu bendición. Hay Dios. Oh Gloria, escucha bien lo que Dios te dice. Este mensaje no te lo va a decir todo el mundo. Este mensaje Dios lo está poniendo en mi espíritu ahora mismo. Por eso es que te digo, cada día escucha la palabra del Señor. Porque día tras día hay un mensaje de Dios. O sea, yo te espero mañana aquí. Para que tú escuches el próximo mensaje de Dios para tu vida. Mira, y la Biblia enseña que cuando Moisés escuchó la queja del pueblo. Fue delante de Dios. Un hombre sabio fue a orar. Y le dijo, Señor, Padre amado, el pueblo se ha quejado. ¿Qué tú vas a hacer con nosotros? Aleluya. La gente de Faraón y de Acaballo vienen detrás de nosotros. Y el mal rojo está delante de ti. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Dios? Dile a mi pueblo que marche. Dios no habla muchas veces. Ni le gusta estar repitiendo la misma cosa. Dile a mi pueblo que marche. Dios te ha dicho a ti que marche. Dios te ha dicho a ti que le crea a Él. Dios te ha dicho a ti que pelee tu pleito. Dios te ha dicho a ti que avance. Que Él habló una sola vez y Él no miente. Rebo shenda kima. Tú tienes que creerle a Dios. Aleluya. Dios no miente. Escuche esto. Y cuando Dios le dé esta palabra a Moisés. Moisés se para y le dice a Moisés que tú tienes en la mano. Utilízalo. Y cuando Moisés topa las aguas. Dice la Biblia que las aguas se parten en dos. Y ellos caminaron por el mar seco. Es por eso que te dije en el principio de la palabra que te estoy dando. Dios te llevará por el camino donde tú no entenderás para Él glorificarse y levantarte en fe. De ahí en adelante tú nunca jamás serás el mismo. Y le dijo a Moisés y a su pueblo. Ahora ustedes ven el mal está abierto. Primer milagro. Segundo milagro. Ustedes ven esa gente de a caballo. Mírenlo bien. Y el pueblo se volteó todo. Y miró ese grande humo de los pies de los caballos del faraón que venían con hambre. Con ansia de destruir al pueblo que Jehová le había quitado de las manos al faraón. El faraón venía enojado porque estaba viendo que el pueblo se escapaba de sus manos. Parece que él despertó. Y dijo pero y qué es lo que yo he hecho. Y dejé ir a la gente que trabajan para mí ahora. Y porque hay gente que Dios te va a quitar a ti de la mano de ellos. Y ellos se van a engreñar. Se van a poner guapos contigo. Ellos no saben que es una gracia que hay en ti. Ellos no saben que tú estabas en la mano de ellos por un tiempo. Y que Dios te quitó de la mano de ellos. Para que tú seas de bendición. Aleluya para otro y puedas servir en la obra y puedas ser de bendición. Dios te llamó con propósito grande. Escucha palabra de Dios. Escucha bien. Escucha bien. Contigo estoy hablando mujer de Dios. Guerrero. Guerrera del Señor. Escucha palabra del cielo. Escrito está. Éxodo capítulo 14. Cudriña lo entero. Escucha porque esta palabra fue un Dios que te la mandó. Cuando Dios le dice miren esa gente de a caballo. Esa gente que ustedes ven. Que vienen a atacar a ustedes. Jamás lo volverán a ver. El proceso que tú pasaste ayer no esperes que tú te vas a encontrar con él de nuevo. El proceso que tú estás pasando hoy. La cual Dios te está dando esta palabra. Para que tú emprendas el camino nuevo. La cual tú no vas a volver a pasar por este bendito proceso. Que te llevó a tu ver la gloria de Dios. Tú no lo vas a volver a pasar más. Dios te llevará por otro camino. Ya es Dios que te va a guiar. No eres tú que te va a guiar solo. Es Dios que te va a guiar. Escucha palabra de Jehová. Así dice el Señor. Yo soy Jehová tu Dios. El que peleó por ti. El que abro mal delante de ti. Y el que desaparezco a tus enemigos. Y le digo eso. Esos enemigos de ustedes que lo ven ahí. Que ustedes ven ahí. Más nunca más lo volveré a ver. Y dice la verdad que el mar se abrió en dos. Israel pasó en seco y glorificó a Jehová del otro lado. Y dice la Biblia que cuando ellos cruzaron la gente de a caballo y faraón iban cruzando cuando Dios cerró el mal. Y todos, todos perecieron. Lo de la gente de Israel. Lo de la gente perdón del faraón. Por eso esta palabra es viva y eficaz y Dios no miente. Yo te voy a honrar y te voy a bendecir. Pero honrame te dice el Señor. Guárdate para mí. Vive para mí. Habla como yo. Actúa como yo. Séme fiel. Respeta mi presencia. Respeta mi llamado en tu vida. No mientas. Habla la verdad. Guárdate para mí en silencio. Cuando tengas que hacer silencio te dice el Señor. Y mi ángel que he enviado a ti. Peleará por ti. Si tú has creído esta santa palabra. Que estoy seguro. Que si tú todavía estás aquí. Porque estás escuchando palabras de Dios. Y has creído. Déjame orar por ti. Déjame hacer esta oración poderosa por ti. Por favor. Pero antes comenta Señor. Tu ángel está conmigo. Yo sé. Que no volveré a ver más este proceso que yo estoy pasando. Coméntelo. Porque Dios no miente. Escrito está. Le dijo al pueblo israelí. El pueblo que ustedes están viendo. Que viene detrás de ustedes a atacarlo. Jamás lo volveré a ver. Lo que tú pasaste. Tú no lo vas a volver a vivir. Si te deja guiar por Dios. Escucha bien. Escríbelo. Me voy a dejar guiar por Dios. Porque no pienso vivir esta calamidad que pasé. Sin Dios. No pienso volver a pasar este proceso que pasé. Porque me desesperé. Pero yo voy a esperar en Dios. Escríbalo. Voy a esperar en Dios. Porque yo sé que Dios abrirá el mal delante de mí. Y mis enemigos. Él lo derrotará. Sama. Tarraba. Sanda. Recibe ahora la presencia y la palabra de Dios. De sanidad en el nombre de Jesús. Escríbelo. Yo creo que hay un milagro con mi nombre. Yo creo que hay un milagro. Mira. Si tú le refieres a Dios. Si tú buscas a Dios. Aleluya. Si tú buscas el rostro verdadero de Dios. Y te guarda para que tu alma sea salva por Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Él guardará tu familia. Y te llevará a un lugar seguro. Se llama su presencia. Escríbalo. Voy de camino a la presencia de Dios. Que nadie me cause molestia. Que nadie me detenga. Porque en mi cuerpo llevo la marca de Cristo. Escríbalo. Y cree esta palabra. El milagro hecho está. En el nombre de Jesús. Voy a orar. Te pido que compartas esta palabra. De salvación. Compártelo en tu Facebook. Así como Dios te ha impactado con esta palabra. Pero impactará otra vida. La cual Dios te bendecirá. Por tú dar por gracia. Lo que por gracia tú has recibido. Alguien sin conocerte. Compartió este mensaje. A lo mejor fui yo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y te he compartido la palabra. Te espero mañana. Para que escuche. La próxima palabra de profecía. Que Dios te da a tu vida. Conforme a la Biblia. Tome el mensaje. Y compártelo en tu Facebook. Predica conmigo. O si no. Copia el enlace. Llévalo en un grupo de tu WhatsApp. Y compártelo con un familiar tuyo. Por favor. Cree esta palabra. Y compártela. Cree y selle esta palabra. Y compártela en tu Facebook. Compártela en tu estado. Por todos los lados. Copia el link que te mande. Mándaselo a un amigo tuyo. En el nombre de Jesús. Por WhatsApp. Por Facebook. Por todos los lados. En YouTube. Por donde quiera que tú quieras. Así que déjame orar por ti. Y bendiga Dios tu vida de antemano. Por tú compartir esta palabra gloriosa. Que Dios ha puesto en mi espíritu. Y que cada día. Te predico la palabra de Dios. Para que pueda acercarte más a Dios. Y pueda estar firme en su palabra. Un mensaje directo del cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Le pido a Dios en esta hora. Que te guarde. Que te dé nueva fuerza. Para tú seguir siéndole fiel. Para que tú sigas avanzando. Dios te ama. Por eso te he enviado este mensaje. Padre. Este es tu hijo. Este es tu hija. Guárdalo. Guárdala. Señor. No la dejes caer en tentación. Líbralo del mal. Líbralo del mal. Guárdala. Y bendícele Señor. Sánale si está enferma. Cúbrele. Como tú siempre lo has cubierto. Y defiéndele Señor. Porque tu ángel pelea por vosotros. Y nosotros estamos tranquilos. Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido un milagro. Por favor Dios. En su vida. Restauración matrimonial. Sanidad. En su cuerpo. Para sus padres. Amén y amén. Dios te ama. Soy tu hermano evangelista. Estarlin Medina. Todos los días. Con una palabra de bendición. Un ministerio completo. Dios me ha dado. De prédica. Y de adoración. Tengo adoraciones. En todas las plataformas digitales. Ahí está mi número. Escríbame. Para enviarle los mensajes. O para invitación. Directamente. Usted me puede llamar. O escribirme por WhatsApp. También le puedo enviar los mensajes. Cada día. O puede verlo en mi estado. A través de mi WhatsApp. Todos los días. Le pongo el mensaje. O se lo envío. Si usted también siente. Bendecir el ministerio. Como hay gente que me han llamado. O me han escrito. Barón. Quiero mandarte un ofrendo. Quiero bendecir el ministerio. Recuerde que este ministerio no pide. Pero yo creo en el poder de la honra. Y si usted lo ha sentido hacer. No lo deje de hacer. Porque Dios. Le va a bendecir. Ahí está mi número. Hágalo directamente. A través de mi número. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Te espero mañana. Para que puedas recibir. La nueva palabra de Dios. En tu vida. La cual te acercará más a Dios. Y será de bendición. Más de 400 mil personas. A diario. Reciben la palabra del cielo. Gracias. A Dios. Y a ti. Por compartir el mensaje. Y escuchar cada día. Tu hermano evangelista y adorador. Stanley Medina. Siempre. Cuando no es predicando en la calle. Es dándote una palabra. O es asistiendo a una invitación. Para predicar o para adorar. Que algunos pastores. Nos invitan. Para glorificar a Dios. Juntos. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Comparte esta palabra.